Ok, seguimos con el presente continuo. Present continuos and WH questions. WH questions son preguntas informativas. Por ejemplo, what, qué o cuál, ¿verdad? Where, dónde. Entonces aquí está preguntando, What are you doing? ¿Qué estás haciendo? A lo que respondemos, I'm studying English. Yo estoy estudiando inglés. Recuerden que el presente continuo es conjugar el pronombre con el verbo to be, luego agregarle ing al verbo. En el caso de que se le pregunte a ella, What is she doing? ¿Qué está haciendo ella? Contesto, she is watching a movie. Porque she, he, it van con is, I van con am, You, we y they van con are. Ok, entonces vamos a tener cuidado y al momento de conjugar hacerlo correctamente. Recordemos también que puede ser un pronombre o un sujeto. What is she doing? O la contracción, What's Victoria doing? Como viene aquí en el ejemplo. Vamos a escuchar este audio, luego traducimos. Grammar Focus Present Continuous WH Questions Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are Jim and Anne doing? It's noon, so they're eating lunch. Ok, hasta aquí vamos a traducir. En number one, ¿qué está haciendo Victoria? Ella está durmiendo en este momento. Recuerden que right now, now, en este momento, justo en este momento, cuando le agregas right now, justo en este momento, y cuando dices now, nada más, es en este momento. So, quiere decir así que. Ahora dice, ¿qué está haciendo Marcos? Dice, son las 6 a.m., así es que él está levantándose. Get es obtener. Get significa obtener, pero cuando le ponemos getting up, es una expresión y es levantándose. Ok, por ejemplo, wake, wake up, es despertarse. Getting up, levantándose. Luego, ¿qué están haciendo Sue y Tom? Ellos están desayunando. Las expresiones con verbo, por ejemplo, desayunar, se dice have breakfast, comer, have lunch, cenar, have dinner. Entonces, sería having, le quito la e y le agrego ing. En unos momentos vamos a ver cuáles son las reglas de spelling de ing. ¿Cuáles son las reglas para poder usar ing? Y continuamos con verbos comer, se dice eat, comiendo, eating, le agrego ing. Ir, se dice go, going, yendo. Check, revisar. Checking, revisando. Work, trabajar. Working, trabajando. Muy bien, vamos a ver las reglas de spelling. Recuerden hacer sus anotaciones, traducir en su cuadernillo. Es importante. Ok, la regla general para escribir los verbos con ing es, se le agrega a la mayoría ing, ¿verdad? Pero cuando los verbos terminan en e, vamos a quitar la e y vamos a agregar el ing. Por ejemplo, dance, bailar, se convierte en dancing, drop the e, quito la e y agrego ing. Write, ¿verdad? Montar, quito la e y agrego ing. Write, escribir, quito la e y agrego ing. Ok, los verbos que terminan en ie se convierten en y. Por ejemplo, die, morir, se queda dying. Lie, mentir, lying. Tie, tying. Ok, cuando un verbo termina en vocal, consonante vocal, por ejemplo, como cut y de una sola sílaba, cut, le duplico la consonante. Cutting, cortar. Run, running, correr. Duplico la n. Stop, parar. Stopping, duplico la p. Ok, ok. Y para la sílaba, para los verbos de dos sílabas, por ejemplo, equal, travel, control, el inglés británico me dice que sí lo puedo duplicar y el americano me dice que no. Entonces, ambas son correctas, ok. Entonces, cuando tengo dos sílabas, si la sílaba final no tiene el estrés, o sea, la parte fuerte, no la voy a duplicar. Por ejemplo, happen, happening, happen. Tiene dos sílabas y está estresada la primer sílaba, entonces no duplico. Queda sin duplicar la última letra, ok. Happening, sucediendo. Opening, abriendo. Visiting, visitando. Ok. Y cuando el estrés, si está en la última sílaba, por ejemplo, begin, iniciar, ahí sí se duplica porque tiene begin en la stress syllable, la siguiente, se duplica beginning, iniciar, forgetting, olvidando y submitting, submitiendo. Ok. Entonces, en general, chicos, las reglas generales hay que memorizarlas. Y muchos, en lugar de estar viendo las reglas, ¿verdad?, memorizan los verbos y ya los escribimos de una forma normal. Por ejemplo, sé que si es cut, cut, una sílaba lo duplico. Y si termina en e, se la elimino. Entonces, chicos, aquí lo importante es iniciar a aprender los verbos. Aprender los verbos. Eat, comer, go, ir, leer, read. Vamos a contestar estas preguntas y les comunico que who es quién. Who es quién. Who's sleeping now. ¿Quién está durmiendo ahora? Y contestaría, Victoria is sleeping now. Ok, vamos a contestar con los dibujitos de la parte superior. Number two, who's having breakfast. Well, Sue and Tom are having breakfast. Aquí va con are porque son dos personas. Son they. Bueno, ustedes continúan con el resto. Nada más tengan mucho cuidado con el WH question porque sigue where, where es donde. Where's Andre working? ¿Dónde está trabajando Andre? Y como es su nombre, contestamos, he's working at Moscow. Ok. What es qué o cuáles, ¿verdad? Y why, why es por qué. Como pregunta. Y siempre que respondemos a esta pregunta, decimos because, because. Para que nos quede más claro, who, siempre que preguntamos who es quién, ¿verdad? Hablamos de una persona. ¿Quién es él? What es una cosa o una acción. ¿Qué o cuáles? When es un tiempo. When, cuándo. Where, dónde, ¿verdad? Con lo que respondemos con un lugar. Why, porque es la razón por la que algo sucede, ¿verdad? ¿Por qué sucedió esto? Because, porque, ya contesto. How es este, cómo, ¿verdad? Y también lo utilizamos, acuérdense, para edad. How old are you? O, ¿cómo estás? How are you, ¿verdad? Entonces, cómo es how. Very good. Bueno, esto es lo de WH Questions for Present Continuous. Bye, bye.